¿Qué es la Comisión Organizadora de CLACSO? Fui coordinador de la Comisión Organizadora de CLACSO, allá por 1965, integrada por las mayores personalidades de la época en las ciencias sociales y desde luego hoy, casi 50 años después, contemplar la importancia que ha alcanzado la institución, su representatividad, el vigor con que defiende las mismas ideas que nosotros teníamos hace 50 años para constituir el Consejo, es una enorme satisfacción. Y si además de esto se me ha entregado un premio por el reconocimiento a mi actuación como académico, como profesor, es más que suficiente para estar muy agradecido de lo logrado y también para observar con confianza un futuro que en definitiva está en nuestras propias manos.